Un dijecito por el huequito Hola amigos detectoristas, como me les acaba de ir Hoy tengo una gran sorpresa, miren lo que me llegó El nuevo Multicruiser de la empresa Nocta Macro Gracias a Datco Technology por proveerme este nuevo equipo Vamos a probarlo, vamos a aprender a manejarlo y a dominarlo A ver que tantas cosas podemos sacar con este detector Este detector es muy bueno porque pues tiene todas las características de la empresa Nocta Macro De la fábrica es sumergible, tiene lo bueno de este detector es que es multifrecuencia Maneja 6 frecuencias, 5 kiloherzios, 14 kiloherzios y 19 kiloherzios Nos sirve para buscar objetos metálicos muy pequeños Y nos sirve para buscar objetos a profundidad Entonces los 5 kiloherzios podemos trabajarlo con una bobina nueva que me llegó La KR40, es una bobina espectacular Que nos puede dar una gran profundidad para objetos metálicos grandes Vamos a probarla, después le hacemos una prueba en otro video También viene para este detector, viene una bobina pequeña Esta no la tenemos todavía, cuando la tenga hacemos pruebas Porque sería la ideal para buscar objetos pequeños con esos 19 kiloherzios Entonces este es un detector multimodal, le digo yo multimodal Porque sirve para buscar muchas cosas y es muy versátil Entonces les voy a estar comentando la nueva numeración Hay que aprender a adaptarnos a la nueva numeración Y a los nuevos modos de búsqueda Entonces no se pierdan nada de estos videos Aquí estoy aprendiendo a conocer los tonos y la numeración del detector Luego el cruce, listo? Entonces aquí tengo un tonito alto, una numeración alta Este tono Entonces fijémonos en las barras Miren las barras A ver, necesito que enfoque bien Ahí Entonces necesito aquí Marca 53, 59 Y miren la barrita de la izquierda Quiero que se fíen en la profundidad Entre menos barritas, más profundo está Entonces por ejemplo si tengo un objeto cercano Miren Todas las barras que me arroja el detector Todas las barras de la izquierda suben Entonces quiere decir que el objeto que está aquí Es una buena numeración Pero está un poco profundo, listo? Entonces vamos a intentar sacar el objeto Y así vamos aprendiendo a conocer nuestro nuevo detector Ahí tengo la cámara Y lo otro es mirar con el pointer Si el pointer lo coge Puede estar a unos 10, 12 centímetros Pero si no, como en este caso Tenemos el pointer funcionando Quiere decir que el objeto metálico está profundo Entonces la tarea es ubicarlo con el pin pointer del detector Pues aquí lo hundo Lo presiono Y hago como una crucecita Parece que en el centro del plato Aquí abajo estaría Vamos a mirar si es cierto Vamos a hacer el huequito Afortunadamente ha estado lloviendo Y la tierra está muy blandita Bueno, aquí no Todavía no lo ubicamos Ah, por aquí Por aquí me marcó algo Aquí se hizo Se hizo la señal Puede ser que esté dentro Dentro de la cantidad de tierra que hay aquí Parece que está por aquí Por donde están los lombrices A ver El objeto está aquí Vamos a ver qué es ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Es un objeto muy pequeño Este es un broche de un pedazo de un cierre parece Parece, ¿no? Es una buena aliación Por eso el tono tan alto Pero estamos aprendiendo a conocer el detector Y su numeración Parece que es como aluminio Listo Entonces miren Ahí tenemos un pedazo de aluminio Aquí tengo una numeración altísima En el Gold Cruiser Que veníamos utilizando Esta señal es De platita O aluminio Vamos a ver en este detector ¿Qué puede ser? Vamos a descubrir la numeración Está como por aquí Ahí la vemos Sí, señor Ahí vemos un poquitico la antena Pero hay que ver otros objetivos Ahora la interferencia de la antena Entonces tenemos aquí Y vamos a ver ¿Qué puede ser? Algo de aluminio Es como por estos lados Esto es un pedazo de aluminio grande Es como un ¿Qué será esto? Es como algo de una puerta metálica Sí, basurita de aluminio Pero miren la numeración Altísima, altísima Muy buena numeración Entonces vamos conociendo el detector Digamos que nuestra práctica Esta es nuestra amiga la lombriz Vamos a meterla nuevamente en su hábitat Quiero mostrarles esta señal Una señal Muy cortica Muy cortica Pero alta Medio la coge el detector Aquí estoy trabajando a 19 kiloherzios Para encontrar objetos pequeños Esto lo veo en multifrecuencia Porque lo puedo usar a la frecuencia que yo quiera O necesito Vamos a ver que puede salir allí Vamos a ver Está muy profundo Pues el objeto es muy pequeñito Utilicemos el pinpointer A ver ¿Qué tiene de cuenta de interferencia con el pinpointer? Miren Ahí está, 97 Vamos a ver que puede ser El pointer No lo coge Porque es muy pequeño Pues está profundo Pero la única forma es excavar Aquí ya lo coge el pointer Ah, miren que chulada esto Ah Un pedazo de De tapa oxidada de cerveza Bueno Nos da una numeración De razón nos da una numeración Tan 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 Cortante No estable Pero no nos Nos traba un objeto ferroso Ven No toda la vez saco cosas buenas Quiero Quiero que miremos este tono Esta numeración Un variable 35 36 Bueno Ahí está ya sostenido Y por aquí alcanzó a ver Un repilón Un repilón de algo A ver Esto es algo Ah, y aquí el pointer me lo marca ¿No? Mira aquí está ¿Qué es este? Alcanzó a ver Un dijecito Mire Mire, mire Un dijecito Por el huequito Que se alcanza a ver aquí Ah, no Esto es chapita Ah, mira Ahí se ve una letra Una letra A Pero con un fondo verde Es pesadito Parece plomito Parece chapita Bueno Platica no es Orito tampoco Pero se le agradece al dijecito Pues que apareciera La primera joyería Con el Multicrucer La marca Nocta Macro Excelente detector Veanle Aquí estrenándolo Vean Estrenando el detector Vean Excelente Ahí está ¿Cómo la ven pues? Muy buena Aquí tengo una señal De 34 33 Un poquitico Por encima De la Spultak La Spultak Que está saliendo En 30 31 Y la coge El point A ver ¿Qué es? De pronto puede ser Una moneda De pronto puede ser Otra Spultak Vamos a ver ¿Qué es? Aquí está En alguno De estos montículos Ah Mira Una monedita Esta monedita Marcada En el mismo rango De las Spultak Esta monedita No es de una Muy buena aleación Vamos a ver Aquí está La monedita A ver Aportemos la monedita Aquí está La monedita Una monedita Ahí A ver Una monedita De 50 pesos Aquí está La monedita De 50 pesos Marca en el mismo Rango de las Spultak Muy bien Sigamos Aquí tengo Bueno Aquí tengo Otro tono 44 43 Vamos a ver Si sale Está pointer Ah Aquí está Encimita Vamos a ver Aquí te podemos ver Monedita Parece una moneda De 200 pesos A ver Que moneda Es esta Aquí la tenemos Monedita De A ver A ver Esta monedita De Es que se me desencupe Ah Esta es de 200 pesos Muy bien Vamos Sigamos Cabo Muy bien Un tono bueno Aquí 54 52 No está bueno Y Esta Pointer Esto es lo bueno Ir a los parques públicos Vemos de todo A ver Que sale Acá Uh Se perdió La señal Ah no Por aquí Estás Uh Ya te vi Una monedita De 100 pesos De las famosas Josefas Las Josefas Colombianas Abundan Bastante Estas moneditas La vemos A ver Eso 100 pesos Colombianos Esto todavía sirve Elegante Tengo una señal De 35 Fijo Y esta Pointer Vamos a ver Que es Que sale Ya nos cogió la noche Están monediendo Y sacando basura A ver A ver Está por aquí Encimita Ay no puede ser Una Pulta Porque estas Pulta Marco tan alto Bueno No importa Basura Sigamos Pensé que era una moneda Uy Este tono si está bueno A ver Uff 90 Debe ser otra Rienda Tapa de cerveza Oxidada Me coge el pointer Así Me coge el pointer Está como enraizado esto Uy señores Venga Esto no es ninguna Pulta Ni ninguna Tapa de cerveza Le pegamos Señores Esto si está Permítame Ahorita me les muestro Ahorita me les muestro Esto no es ninguna Tapa Mire Aquí al lado De las canchas Vean Mire Yo si le decía Yo si le decía Mire 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 Como alcanza a brillar Eso Vean Mire Si ven Si ven Ay Ay Esto es una Prenda Señores Vean Enraizado Y todo Uff No Venga Yo busco por aquí La luz Para ver esto Uy Miren eso Como se ve Uy Que cosa tan hermosa Esto Ah Le pegamos Señores Esto si es Una prenda De matrimonio Creo yo Miremos esto Uy no Que cosa tan bonita Mano Uy Por fin Vean Con el Multicruiser Primer Joya Elegante Con el Multicruiser Después de sacar Una cantidad De monedas Y basura Vean Esto ya Lleva los años Ahí enterrado Durísimo Está esto Mira si Está durísimo Aquí está el huequito Uy Grandísima Está Mano Miren eso Que hermosura Mano Esto si es oro Parece oro Pero está Muy livianito Está muy Livianito A ver Que es que Me quiero enfocar Bien Hombre Ah Uf Como brilla Que cosa tan hermosa Le pegamos A ver Este Quien era Uy Esto como que era De un soltero Mano Esto como que era De un soltero Porque esto no es Ninguna argolla Esto será acero Pero está muy bonito Suena muy alto Como plata Pero también puede ser acero O un bañito de oro Para mí que es como un bañito de oro Pero está elegante Señores Elegante Bajamos bandera Con el Multicrucer Excelente Sigamos así Bueno amigos detectoristas Una jornada más terminada hoy Un éxito rotundo este Multicrucer Excelente Estrenándolo hoy Miren Elegante Hoy no fue Súper bien La verdad Súper contento Súper contento Fue un trabajo De aprendizaje Aprendiendo los tonos La numeración Fue algo espectacular Una jornada larga Pero muy fructífera Agradecimientos a Darko Technology La tienda de confianza Donde tú puedes comprar Los detectores Para lo que necesites Tenemos de todas las marcas De todos los presupuestos Agradecimiento a ellos Agradecimiento a Nocta Macro También por Facilitarnos los equipos De detección Suscríbete a mi canal También Descontaminación Metálica Al de Darko Technology Haz tus comentarios Haz todas las preguntas Que quieras Y síguenos Ya te voy a mostrar Entonces todo lo que sacamos Pero Nos fue re bien Y una rápida muestra De toda la basura Se me revolvió todo Pero bueno Aquí tenemos todo Pues tenemos Cantidad de basura Lo de hoy Monedas en cantidad A ver un poco ¿Dónde moneda? Miren todo esto Muchísimas Tapas de cerveza Sale muchísimo Aprendiendo a conocer El detector La verdad Me estoy adecuando A la numeración Acostumbrando a la numeración A los tonos Para evitar sacar chatarra Y de pronto me faltará Algo de aprender a configurar Pero de resto Miren por aquí salió Un pedacitico De una cadenita Parece Pero chapita Basurita Unas llaves Por ahí Unas cuantas llaves Todo esto Todo esto basurita Por aquí Más monedas Cantidad de monedas Miren Este detector La verdad Muy bueno Multicruiser Excelente detector Me gusta porque Tiene tres frecuencias Y usted la escoge Dependiendo de su necesidad Entonces Se adapta muy fácil A lo que usted requiera A ver si hay más monedas Por aquí Muchísima basura Miren Uno sale a detectar Y también saca basura Por aquí Una cabecita De Hello Kitty Parece que era Un pedazo de llavero A ver Algún llaverito De alguna niña Que se le quedó Se le partió Ah Un dijesito ¿No? Un dijesito Toca limpiarlo bien Esto es chapita Esto venía con el Con el dijesito De Hello Kitty Eso también Es vidrio Esto hay que recuperarlo Del parque Es peligrosísimo Un niñito por ahí Se puede accidentar A ver que más monedas Otra llavecita Hay que pensar Que uno venga por acá A pasear Y se le pierdan Las llaves de la casa Y le toque que Salta a los techos Entonces Esto Fue lo de hoy Pero lo mejor Ya finalizando la jornada Miren esto Es espectacular Ah, es lo mejor Como la ven